Muy buenas tardes y les agradezco a nuestra prestigiosa universidad en la entrevista que me están haciendo sobre mi historia musical. En realidad pues yo inicié la música en el año 1952 con un padre que me dio las primeras clases de teclado en un armonio, después tuve un maestro Ernesto, el maestro ya en vientos, el maestro Francisco Adarmi, entre esos pues también son muy conocidos del director que fue de la banda de músicos en Bucaramanga, Alfonso Guerrero, y entonces yo me acuerdo un poco de ellos, ya de ahí yo soy el oriente de Capitanejo y en el año 62 me traje a San Andrés como corinio en la parroquia. Y entonces aquí ya conocí a un señor que estaba dirigiendo la banda en el año 65, entonces el nombre de él es Gonzalo de la Fuente y de ahí me hice conocer con varios personajes y entonces yo integré la banda y después la tomé yo como encargado de la banda, siendo en ese tiempo director Gonzalo y después señor Pacho Gonzalo. Y en el año 75 me nombraron como encargado de la banda. Tuve varias salidas por varias partes, entre esos parte de García Rovira, todos los pueblos y parte de Vallacá. Y entonces esto, como les cuento, entonces tuve bastante salida y gracias a mis hijos y mis delegados, mis hijos, que casi todos son músicos, tengo una cantidad de nietos, de nietos, de nietos, y ahí tengo un nieto que está tocando muy bien esa sopón. Gracias. 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 San Andrés por el conocimiento que se ha tenido del señor Pedro José Blanco. ha sido una persona que le ha dedicado su vida al arte específico de la música. Don Pedro Blanco, como se conoce, es una institución que ha engendrado el arte musical y ha creado toda una cultura en torno a una banda municipal que ha tenido una trayectoria durante muchos años. Gracias. 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 Gracias.